272 partidas de nacimiento se entregaron al igual número de niños y niñas de la Ciudad de las Flores como parte de la celebración de la gesta heroica Octubre Victorioso donde la lucha del Frente Sandinés de Liberación Nacional logra la toma del cuartel de la Guardia Nacional de la Ciudad de las Flores Esto me ayudó a mi y a mi compañero en sacar la partida de nacimiento de las niñas y le agradecemos a la presidencia de Daniel y a la compañera Rosario que los ayudó a hacer la partida de nacimiento En la jornada donde se recuerda a los héroes y mártires que ofrendaron su vida para que hoy vivamos en tiempos de paz y educación se hizo el lanzamiento del libro Asunción Armengol Ortiz, alias Choncito en el cual se recoge relatos de compañeros y compañeras que participaron en la lucha insurreccional Con ese desprendimiento personal que le caracterizó a Asunción Armengol Ortiz con esa entrega, con ese amor, con esa humildad tiene que la juventud con esos valores también integrarse a esta nueva batalla El buen gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra junto a la compañera Rosario Murillo a través de la jornada Octubre Victorioso lleva desarrollo a la familia de Masaya y en el barrio San José los pobladores inauguran unos 500 metros cuadrados de calle revestida con adoquines con una inversión de 300 mil córdobas logrando de esta manera que los talleres artesanales ubicados en la zona logren mejorar sus condiciones de vida Durante la jornada Octubre Victorioso en Masaya se realizaron ferias los niños y niñas de los lugares donde se les ha restituido el derecho a vivir en mejores condiciones disfrutaron de los bailes folclóricos y piñatas Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua